María Corina Machado conquista el Senado de la República de Colombia con una intervención en la que además se publican dentro del Senado de Colombia las famosas actas que demuestran la victoria en las últimas elecciones. No deja de ser lo que hemos visto y veremos la foto en el Senado de Colombia, una fotografía más simbólica, más llamativa, más de golpe de efecto a nivel mediático, pero que duda cabe de que el discurso que ha dado Corina Machado y que vamos a analizar en este vídeo es un discurso donde salta al final del vídeo un elemento importante y además vamos a analizar un detalle también importante en la imagen de María Corina Machado que hace ver que realmente este encuentro para María Corina era súper importante. Hay algo que se está cociendo detrás entre el movimiento contrario a Nicolás Maduro en Venezuela y Colombia, es cierto. No sabemos si esto se está gestando al margen o con cierta complicidad de Gustavo Petro, pero que duda cabe de que María Corina Machado ha soltado un detalle fundamental para entender cómo puede crearse esta alianza entre la todavía oposición venezolana y Colombia con el fin de quitar a Maduro del poder para que tanto Venezuela como Colombia al final ganen algo. ¿Y qué es lo que vayan a ganar? Pues María Corina Machado lo dijo precisamente en el discurso que vamos a analizar. Venga, vamos con el vídeo. Muchísimas gracias presidente, honorables senadores, es un inmenso honor y una gran responsabilidad para mí poder dirigirme a ustedes en nombre del pueblo de Venezuela, ese bravo pueblo que ha decidido romper las cadenas de la opresión y que hoy está unido en su anhelo de dignidad, de justicia y de recuperar la unidad de nuestras familias aquí en Venezuela, en libertad. Fíjate, ya lo que hemos visto, tenemos un impacto visual importante aquí, ¿bien? Te habrás dado cuenta de cosas. María Corina Machado lleva una chaqueta. El uso de la chaqueta no es una cosa casual, no es porque tuviera más frío que lo habitual, porque María Corina siempre sale con una camisa, una camisa monocolor habitualmente, con alguna raya de vez en cuando, pero con colores muy neutros, ¿no? Una forma de vestir muy neutra. Aquí el hecho de que use una chaqueta es una forma más solemne, sabiendo y siendo consciente, mostrando, María Corina, que es consciente de la importancia, de la solemnidad del momento y de que hablar ante el Senado de Colombia no es hablar con cualquier país. Es el país hermano histórico de Venezuela. Son los países que más se asemejan entre sí dentro de lo que es el continente americano. Podemos hablar de todo el continente americano. Quizás son los dos países más gemelos, ¿no? Y además, fíjate que señal de que no quiere perderse nada de lo que quiere decir y que quiere dar un discurso completo y exhaustivo, es que por primera vez estamos viendo una María Corina Machado que está leyendo el discurso. Fíjate que tiene que apartar la mirada y de vez en cuando tiene que estirar el brazo, porque no tiene un prompter tecnológico, automático, sino que tendrá unos folios que tiene que rotar o que tiene que cambiar para que ella pueda seguir un guión. El hecho de que se haya creado un guión, ella que es tan hábil en hablar y sacar un discurso desde el corazón, significa que para ella es muy importante decir lo que quiere decir y no quiere olvidarse nada y quiere seguir una estructura, un orden en sus argumentos. ¿Y cuáles son sus argumentos? Nos vamos a ir directamente al final del vídeo, porque es donde tenemos la parte más importante y que nos permite entender qué es lo que pretende María Corina Machado y cuál es el paso que quiere dar el movimiento con Venezuela para derrocar a Maduro y para obtener, obviamente, la alianza con el pueblo colombiano y con las instituciones colombianas para, precisamente, luchar contra Nicolás Maduro. La verdad, y todos lo sabemos. ¿Dónde estamos ahora? Maduro se ha trincherado detrás del alto mando militar utilizando solo tres pilares para sostenerse. Un brazo represivo armado, un brazo represivo judicial y un pilar que proviene del financiamiento de las actividades ilícitas y criminales. Eso es todo lo que le queda a Maduro. En ese sentido, María Corina Machado deja claro de cómo se ha ido degradando el poder de Nicolás Maduro que se ha reducido. Recuerda cuando ella dice Maduro será cuando el coste de permanecer va a ser mayor respecto al coste de marcharse. Pues el hecho de que solo disponga de tres recursos, como dice María Corina Machado, eso significa que ha ido perdiendo recursos a lo largo de estos años. Tiene un brazo armado, que es fundamental. Tiene un brazo judicial, que es quien construye el relato para legitimar al brazo armado y a nivel de financiación tiene un caudal que viene de las actividades ilícitas, lo ha dicho, de la droga, básicamente, pero también lo tiene del petróleo o al menos ha ido a Rusia, a Kazán, para precisamente ver cómo puede sacar mayor rentabilidad del petróleo y ampliar sus ingresos porque de ahí queda bastante estrangulado. Pero es importante ver esto porque por primera vez María Corina Machado nos deja claro cuál es el mapa de recursos que tiene Nicolás Maduro y qué es lo que se tiene que debilitar. En cuanto se debilite la parte, digamos, del ejército, el brazo armado, el brazo judicial o incluso la financiación ilegal, pues Maduro cae. Entonces, el objetivo de María Corina Machado y con Venezuela es conseguir que esos tres pilares vayan alimentando cada vez menos a Nicolás Maduro, se vayan debilitando hasta dejar caer a Nicolás Maduro. Esta es la estrategia. ¿Bien? Y es por esta razón que María Corina Machado la semana pasada dio un discurso a los mandos militares y dio un discurso a los empleados de los servicios jurídicos, del sistema jurídico judicial venezolano. Ella está apelando a la conciencia de estas personas para que reduzcan recursos a Nicolás Maduro. Básicamente. Pero también es cierto que Nicolás Maduro está operando un cambio ahí tratando de, a través de una serie de purgas, consolidar el brazo armado y afianzar el brazo jurídico. ¿Bien? Vamos a seguir escuchándola. El testimonio que dimos los venezolanos para acudir a votar incluso en las condiciones más extremas y violatorias a las condiciones electorales justas es la prueba definitiva de nuestro compromiso de los venezolanos con la democracia. A los líderes de este continente les digo es inconcebible contemplar siquiera la posibilidad de que un régimen pueda aferrarse al poder, a la fuerza después de una elección donde fue abrumadoramente derrotado como fue el caso de Nicolás Maduro. Esto significaría el entierro de la soberanía popular y un precedente catastrófico para todos los países de la región. Aceptar la continuidad de un régimen dictatorial y represor es condenar a Venezuela a años de devastación y al éxodo de su población. Y es también condenar a Colombia a vivir sin paz. Para Colombia la libertad de Venezuela es también existencial. La transición democrática traerá esperanza en el futuro en nuestro país y por lo tanto no solo se va a parar la migración sino que millones van a regresar a casa. Nuestro gobierno ofrecerá además grandes oportunidades para Colombia. Tendrán un genuino apoyo para la negociación de paz con todos los grupos irregulares. Adicionalmente porque es muy importante insistir que así como la paz de Colombia pasa por Venezuela también la paz de Venezuela pasa por Colombia. Esta parte es súper importante esto que dice María Corina Machado porque está exponiendo a los colombianos cuáles son los costes también para Colombia de seguir teniendo como vecino a un régimen como el de Maduro. Más presión migratoria más dificultad de aceptar a la migración y condiciones de vida bastante difíciles posiblemente más pobreza no sé si incluso pues pueden llegar a delinquir a tener que delinquir todas los venezolanos o parte de los venezolanos que muriéndose de hambre en Colombia y no sabiendo qué hacer pues tienen que buscar alguna forma ¿no? Eso claramente ella no lo dice ¿no? Pero vamos especulando porque es que que duda cabe de que la presión migratoria no está siendo vista positivamente por parte de Colombia con respecto a todos los venezolanos que están llegando huyendo del régimen de Nicolás Maduro ¿no? Entonces si queremos resolver la presión migratoria María Correa Machado dice hay que acabar con el régimen de Maduro cuanto más sigue el régimen de Maduro más gente se irá por la represión ¿no? Y tan es así que está viendo está iniciando a ver problemas porque la primera ministra la presidenta de Perú si no recuerdo mal esta madrugada esta noche ha dado unas declaraciones bastante xenófobas en ese sentido porque quiere cerrar las fronteras a los venezolanos ¿no? No deja de ser una forma de apoyar al régimen de Maduro y no ser o tal vez a forzar a los venezolanos que en lugar de fugarse pues luchen para derrocar al régimen y luchen para su país ¿no? Entonces la presión migratoria en distintos países de América de América Latina está provocando proveniente de Venezuela está provocando serios problemas ¿no? Y aquí María Corina Machado dice no mira es que no solo parará la presión migratoria sino que además muchos venezolanos volverán ¿no? Señal de que hay una serie de ventajas pero además María Corina Machado inicia a hacer vislumbrar a los colombianos lo que puede suponer en riqueza para Colombia el hecho de que Nicolás Maduro deje de estar porque se pueden realizar toda una serie de acuerdos que pueden beneficiar a los dos países fíjate promoverá la inversión extranjera en todos los sectores de la economía y vamos a lograr que nuestros dos países vuelvan a ser socios comerciales de primer orden además podrán contar con suministro confiable de gas y de otros recursos de manera que podamos apuntalar la seguridad energética de Colombia protegeremos juntos nuestro ambiente y nuestros grupos más vulnerables y promoveremos la estabilidad política y la democracia en toda la región fíjate que importante María Coria Machado le está ofreciendo a Colombia gas suministro energético estabilidad presupuestaria inversiones porque Venezuela necesita volverse a construir desde cero y el primer país que por cercanía puede invertir en Venezuela y que puede disponer de una tecnología y que puede ver como sus inversiones pueden crecer en Venezuela es precisamente Colombia aquí María Coria Machado está haciendo un llamamiento a todos los intereses comerciales colombianos que tienen algún tipo de influencia en el gobierno para que le digan al gobierno de Colombia venga vayamos a apoyar al movimiento con Venezuela vayamos a apoyar a María Coria Machado del Mundo González vayamos a hacer que caiga Nicolás Maduro porque hay una mina de oro aquí al lado donde nosotros podemos ser los primeros en llegar y podemos enriquecernos haciendo acuerdos comerciales e invirtiendo en este país que está hambriento de tecnología de soluciones de recursos dispone de materia prima a nosotros nos beneficia en el plano energético y nosotros podemos beneficiarle en el plano del crecimiento sería realmente una alianza entre países de win-win de ganar los dos el hecho de encontrarse ante la eventualidad de que Maduro dejase de estar y yo creo que esto ha llegado ha llegado a muchos intereses comerciales colombianos incluso los comerciales informales o los que operan al margen de los canales oficiales como para decir oye hay a más revuelto ganancia de pescadores hay una serie de oportunidades allí y podemos aprovecharlas creo que un discurso muy inteligente por parte de María Conida Machado enseñarle al país que más recurso tiene que está cerca de Venezuela las oportunidades que están ahí esperando detrás del régimen de Nicolás Maduro una vez que se abata este régimen al gobierno de Colombia en especial al presidente Petro es momento de definiciones el silencio ya no es una opción frente a lo que viene ocurriendo en Venezuela la transición es inevitable y con la participación de su gobierno como hemos dicho estamos dispuestos a avanzar en una negociación constructiva que parte del respeto a la soberanía popular expresada por los venezolanos el 28 de julio la verdad y las evidencias son irrefutables el momento es ahora no después de que el régimen se imponga por la fuerza a ustedes honorables senadores les pido ser garantes de nuestra victoria y ser la voz de quienes hoy estamos enfrentando la más atroz y a despiadada represión tenemos que defender a toda costa la democracia tan maltratada en estos años que esa ausencia comienza a normalizarse nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo hasta el final pero necesitamos de sus voces y de su apoyo para que se concrete esta transición y para que el régimen se haga responsable ante la justicia internacional de las violaciones a los derechos humanos y a los crímenes de la humanidad porque muchos gobiernos del mundo incluyendo el gobierno colombiano le han demandado las actas al CNE y al régimen de Maduro las cuales no las van a entregar pero nosotros tenemos ejemplares originales de estas actas que fueron cuidados y defendidos con la vida por miles y miles y miles de testigos y que hoy con su autorización le pido que puedan entrar a este honorable recinto las actas originales que demuestran el triunfo de la democracia y la libertad en Venezuela las actas que demuestran que Venezuela ganó la libertad Muchísimas gracias Están exhibiendo las actas Pedimos silencio a las barras Y aquí es como María Corina Machado da el golpe de efecto entiendo yo con el apoyo de algunos senadores muestra las actas ganadoras diciendo menuda papeleta para Gustavo Petro Ha habido protestas como si esto fuera una injerencia de una oposición que todavía no está siendo formalizada como gobierno en Venezuela que se mete dentro de el Senado de Colombia para mostrar algo haciendo partícipe en las instituciones colombianas ha habido bastante controversia al respecto pero que duda cabe aquí tenemos la imagen de varias personas que han ido mostrando las actas en el Senado de Colombia Menuda papeleta para Gustavo Petro porque María Corina lo ha dicho Maduro no presentará las actas pero nosotros la tenemos aquí están y si quieren respaldarnos tienen muchísimos beneficios que pueden obtener alguno ha dicho que María Corina Machado ha ido a vender Venezuela a Colombia yo creo que ha ido a buscar acuerdos al día de hoy en el mundo actual un país no puede autosostenerse por sí mismo vivimos en un mundo conectado donde la necesidad de un país la suple en otros y hay alianzas hay hermandades hay formas de crecer juntos y esto es lo que está buscando María Corina Machado contra un régimen una dictadura lo ha dicho varias veces ha hablado de dictadura ha hablado también que Nicolás Maduro ha dado un golpe de estado y que mientras quiere cerrar el país ese país se cerrará cada vez más se quedará aislado un poquito como Corea del Norte no va a ir muy muy lejos ha invocado a Gustavo Petro a que sea el INE Gustavo Petro tiene también unas presiones es evidente tiene unas presiones por parte de intereses comerciales que le soportan a él en su mandato y que quieren entrar en Venezuela y que saben que tienen un trozo de tarta mucho más grande que pueden atacar por así decirlo a nivel comercial del que puede beneficiarse con el que pueden invertir de que pueden tener mejores inversiones y mejores beneficios si es que se consigue quitar a Nicolás Maduro por tanto por mucho que Petro esté ideológicamente alineado con Nicolás Maduro Petro también tiene que mirar a quien le alimenta a él a quien le da vida y si esos intereses que le dan vida a Gustavo Petro amenazan entre comillas con retirarle el apoyo ante la eventualidad de no apoyar con Venezuela no ir en contra del régimen de Nicolás Maduro Gustavo Petro al final no creo que será tan estúpido de seguir ciegamente de manera sectaria su ideología incluso ante la eventualidad de perder apoyo perder consistencia perder las inversiones que le mantienen en el poder por tanto creo que esta intervención de María Corina Machado en el Senado de Colombia pone contra las cuerdas a Gustavo Petro enseña el caramelito dulce a los inversores que sostiene a los distintos partidos colombianos que quieren entrar en Venezuela quieren invertir en Venezuela quieren tener negocio con Venezuela pone los dientes largos a todos los intereses energéticos que tiene Colombia y que pueden ser suplidos una buena alianza con Venezuela mucho mejor que teniendo a lo que tienen ahora con Nicolás Maduro y creo que esta intervención de María Corina Machado realmente genera una corriente de presión muy grande contra Gustavo Petro para que Petro abandone de una vez la ideología y abrace la posibilidad de que haya algún tipo de cambio en Venezuela esta es mi conclusión este es mi punto de vista esto es como yo lo veo pero tú crees que el discurso de María Corina Machado ha conseguido convencer a esos intereses crees que esos intereses van a presionar a Gustavo Petro para que dé un paso hacia adelante crees que Gustavo Petro será suficientemente pragmático para atender a esos intereses en lugar de seguir ciegamente la ideología crees que al final Gustavo Petro reconocerá a Edmundo González crees que al final Colombia ayudará al movimiento con Venezuela a derrocar a Maduro o al menos a quitarle apoyo a Maduro desde luego en este momento Petro está más callado que apoyando a Nicolás Maduro esto es una señal de que sabe que apoyar a Nicolás Maduro no le conviene no le conviene porque pierde apoyos internos esos apoyos que pueden tener intereses en invertir en Venezuela pero quiero conocer tu punto de vista con respecto a estas preguntas que te he formulado te espero en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale a me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo